Consideremos ahora la regla del punto medio. Nosotros teníamos la integral y de f igual a la integral en a b de f de x de x. Y la aproximación que vamos a tomar ahora, siempre tomamos la interpolación en los números. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la aproximación de Taylor. ¿Pero cuál? La lineal b1 de x igual a f en c, más x menos c, f' en c. Y c es el punto medio del intervalo, es a más b sobre 2. Entonces, el método numérico queda definido, integrando p1 de x. Vamos a llamarlo n, en este caso 1, de f. Va a ser integral en a b. p1 de x, de x. Y esto va a ser entonces integral esto que está acá arriba. f en c, más x menos c, f' en c de x. Esto es por un lado, tenemos que integrar f en c de x, más la integral en a b, de x menos c, f' en c de x. Bueno, este integral que tenemos acá, es, bueno, f en c, es una constante. Y eso simplemente nos va a dar f en c por el intervalo, b menos c. Y esta que está acá, se puede ver, otra vez tenemos este clima en c. Pero si nosotros estamos considerando que c es igual a a más b sobre 2, entonces podemos reescribir esto como la integral, ¿no? Voy a sacar el f' de c afuera. d x menos a más b sobre 2, d x. Bueno, entonces, ¿qué es igual a esta integral? Bueno, esta integral va a ser, por un lado, vamos a tener, la primitiva de esto es x cuadrado sobre 2, igualado en b y en a, nos queda b cuadrado sobre 2, menos a cuadrado sobre 2. Esto por un lado, y luego está esto. ¿Qué va a ser? Bueno, es a más b sobre 2, por, bueno, b menos a, ¿no? Porque es una línea. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Esto que está acá, podemos considerarlo, no lo quiero separar. Acá sigue nada más que el análisis, en realidad acá no pongo un mes, porque solo estoy analizando esta integral. Entonces, voy a sacar el factor común en un medio, b cuadrado menos a cuadrado, lo voy a escribir, este, como a más b, por, o mejor dicho, escribímoslo bien, porque si lo tenemos en ese orden, vamos a escribirlo, más allá de que es conmutativo, b más a, pero ahora hay que ocupar b menos a, por un medio. Menos, tiene que tenemos un medio, por, más b, voy a ocupar b más a, y b menos a. Que tenemos exactamente lo mismo, acá, que acá. entonces esto es cero. ¿Quién es cero? Esto. Eso significa que en total, esta integral, nos da f, este es en c, por b, menos a. ¿Ok? el m1f, el m1f, es f en c, por b menos a. Esta es la regla del punto medio, y se llama así, porque justamente, nosotros tenemos una función, supongo que hace eso, lo que está haciendo es considerar, bueno, si tenemos a y b, y un c intermedio, está considerando el, evaluar en f prima, f en c, no, f en c, directamente, f en c, ¿no? Entonces, estoy tomando, la aproximación de Taylor lineal, ¿no? O sea que depende, de lo que vale f prima en c, ahora sí, y por lo tanto, unos, lo que puede decir es, la regla tangente, entre a y b, lo que nos da esta área, es lo que está, más o menos, aproximando, este, el método, de la regla, la regla del punto medio. Bueno, entonces, se puede deducir, la regla compuesta, del punto medio, mnf, que va a ser igual, a h, una sumatoria, entre i, igual a 1n, de f, de a, más, i, menos, un medio, h, eso va a ser, la regla compuesta, del punto medio, en cuanto a el error, ¿no? en este, lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos que, m1f, ¿no? es, i de p1, la integral, de polinomio, lineal, de Taylor, entonces, i de f, la integral original, menos, m1f, que va a ser igual a, i de f, menos, i de p1, esto va a ser igual a, i, f, menos, p1, ¿no? esto es dos, lineal, y esto es, i de r1, i de r1, es, f, menos p1, la función, menos, su polinomio de Taylor, de grado 1, entonces, eso, nos da, el resto, el polinomio de Taylor, este, de r1, un medio, x menos c, al cuadrado, por f, prima, prima, en un psi, intermedio, y entonces, i de r1, es la integral, esto es la integral, aquí escribamoslo bien, i de r1, es la integral, a b, de un medio, x menos c, al cuadrado, f, prima, prima, psi, de x, lo que uno puede hacer, es, aplicar el teorema, del valor intermedio, de las integrales, que ya lo hemos usado, varias veces, si uno lo usa, y resuelve la, integral, no, la integral del polinomio, que le queda adentro, el bx, que está asociado a esto, entonces, uno lo que le va a quedar, es un veinticuatro agos, b menos a, al cubo, f', así que, en definitiva, va a ser el error, este que uno comete, al hacer el punto medio simple, cuando uno, quiera hacer, el caso compuesto, no, sea, if, f, menos, m, n, f, bueno, lo que uno va a obtener, es, b, menos a, sobre, sobre veinticuatro, h cuadrado, f', psi, una cosa importante, observar, es que el error, que uno comete, la regla, del punto medio simple, es, aproximadamente, la mitad, del error, que uno, tenía, en la regla, de trapecio simple, o sea, es, de alguna forma, un, mejora, lo que, lo que teníamos con la regla de trapecios, la regla del punto medio.